La otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Gracias por ver el video 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 Arriba chicos Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡No me bates, muchacho, eh! ¡No me bates! Bien, bien, Franco. Juan, Juan. ¡Vamos, chavales, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales, chavales! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ew, Cero, 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 Cero! ¡Tenemos el ritmo, tranquilo, tranquilo! ¡Tenemos el ritmo! ¡Dale! ¡Mir bien la defensa! ¡Mir bien la defensa! ¡Dale! ¡Tomi! ¡Tomi! ¿Qué pasó? ¡Bien, bien, bien! ¡Gobby! 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 ¡Fran! ¡Fran! ¡Vamos a presionar! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Vuelvan! 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 ¡Cuidáles! ¡Cuidáles! Tranquilos, tranquilos Francesco, tranquilos ¡Bien! ¡Vamos! Arriba Lucho, vamos arriba Vale, no te cerré Voy a defender ahora, eh Unico y a defender Frente, Juárez no te haya vuelto, mirá al frente Pueden mirarlo, miren lo que hay al frente Miren lo que hay al frente Miren lo que hay al frente Arriba, arriba Ocho, lucha, 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 lucha ganamos tiempo, dale lo ha hecho en vivo, eh 5 metros, eh, nada más estamos muy abajo, mira ahí venga, venga, venga a mí chuchos ¡Vale! ¡Lizas! ¡Tomarse! ¡Ya! Quietos, quietos ¡Aquición! ¡Para! ¡Abrido! ¡Abrido! ¡Sigo subiendo! ¡Arriba! 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 ¡Fuerza! ¡Rafohl! ¡Las chichadas! ¡Vamos! ¡In Cette scorche digue... pues, alaffarelle me veo, como es el Franco. ¡Vamos! ¡Arriva! 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 A bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. A bolo, a bolo, a bolo, a bolo, a bolo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.